El exdirector de la cárcel Las Mercedes de Montería, Aníbal Galván, manifestó que su salida del centro reclusorio se debió a que él se atrevió a denunciar la crisis que enfrentaba el penal en cuanto a hacinamiento. Verdad que la dirección general al parecer pretende ocultar. Mi meta ahí fue un año y me di la tarea de traer al director general aquí en el mes de mayo. Estuvimos en el auditorio de la Policía Nacional, donde creo que fue uno de los directores que se atrevió a denunciar la crisis que tenía el establecimiento. Entonces, a raíz de eso tuve algunas dificultades con el director general porque ellos no quieren que uno hable de hacinamiento, ellos no quieren que uno hable de la problemática que existe en las cárceles. Entonces, tenga la seguridad que fui uno de los directores que se atrevió a denunciar públicamente esta problemática y delante de él, el día que estuvo en el auditorio de la policía, así lo hice y así tengo evidencias. Entonces, eso no es una mentira, es una realidad. Según explicó Aníbal Galván por su experiencia como director en la cárcel, las medidas no se hacen esperar puesto que la dirección general le deja todo el trabajo a los directores, mientras el problema sigue sin afrontarse. El gobierno nacional tome las medidas porque realmente eso puede generar mañana o pasado una crisis como lo hemos visto en otros países. Por supuesto, por supuesto que a pesar de que nosotros en un año logramos mejorar muchas cosas. Cuando llegué ahí, ahí no había agua. Hice un convenio con Proactivo y mejoramos el sistema de agua. Hice un convenio con el sistema eléctrico. Igual logramos un convenio con la alcaldía de Montería. Y así tocando puertas logramos porque es que lo que nos dicen a nosotros, el director general, cuando uno va a pedir algo es que, no, ese es problema de ustedes y defiéndanse como pueda. Y mire usted que siempre que ocurre algo en los establecimientos, lo que dicen los directores generales, sencillamente, la solución es declarar insusitente a los directores, ¿cierto? Ustedes piensan que esa es la solución. Y eso sencillamente es un pañito de agua tibia, porque ellos saben dónde está el problema. Lo que pasa es que no se ha querido enfrentar. En cuanto a la cárcel de Urraga, el Ban manifestó que esta no cuenta con las garantías para albergar a más presos. De ningún punto de vista, porque es un establecimiento que no fue diseñado para eso. No nos echemos mentiras, no tiene las garantías, no tiene realmente las condiciones para, bueno, al menos que se le haga una gran inversión y se pueda adecuar. Pero en este momento no es ninguna solución.